Muy bien. Muy buenas noches a todos. Vamos a entrar con el tema de trabajos en caliente. Mi nombre es Marco Antonio Gómez y vamos a ver el tema sobre trabajos en caliente. A ver. Bueno, las indicaciones iniciales, pues manténganse atentos, sus micrófonos, a menos que vayan a intervenir o hacer alguna pregunta, manténganlos apagados. Vamos a ser cordiales, respetuosos con las opiniones de los compañeros. Pueden efectuar las preguntas que consideren necesarias. También lo pueden hacer a través del chat, levantando la mano. Si es que la confluencia de preguntas es considerable, ¿no? Mantendremos un modo. Esta es la dinámica que vamos a mantener, ¿no? Vamos a estar hasta las 22 horas y media, ¿no? Ok. Bien. Vamos a ir con un video, ¿no? Me gustaría, a ver, ¿cuántos están en este momento? Son... Diez, ¿no? Diez, ¿no? Muy bien. A ver, José, ¿se puede dividir en salas? Sí, que vieron. Ya, a ver, vamos a ver, a ver, ¿no? Bueno, te voy a pedir el apoyo de repente. Muy bien. Bien, vamos a ver este video, ¿no? Y luego lo vamos a dividir en los dos casos a ver que se puedan ver. Me dicen, por favor, si se escucha, ¿bien? Me dicen si se escucha, ¿ah? No, 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 no. No, 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 no comenzando con la extracción de los pernos de las bridas. Estaban tan corroídos que no podíamos aflojarlos por los medios convencionales y por eso decidimos usar un soplete oxiacetilénico. Apenas separamos la brida, esta explotó. Me quemé más del 90% del cuerpo. Después de 30 años y 75 cirugías, el señor Capana ahora ayuda a otros sobrevivientes quemados mientras se recuperan de sus heridas, frecuentemente sufridas en el trabajo. No pienses que algo tan trágico como esto no puede pasarte a vos o a un ser querido. Esto puede sucederle a cualquiera. La vida de John Capana cambió para siempre por un accidente durante un trabajo en caliente. Soldar, cortar, tristurar, son aparentemente tareas de rutina hasta que de repente las chispas o el calor incendian los vapores inflamables. Peligros del trabajo en caliente Todas las semanas nos enteramos de algún accidente durante un trabajo en caliente. Se convirtió en uno de los tipos de incidentes más significativos investigados por CSB en términos de muertes y de frecuencia. CSB determinó que desde 1990, las soldaduras, cortes y otros trabajos en caliente o cerca de tanques de almacenamiento de productos inflamables causaron incendios y explosiones que llevaron a más de 60 muertes. En febrero de 2010, CSB publicó un boletín de seguridad que resumía siete lecciones clave para evitar accidentes durante trabajos en caliente. El boletín se publicó después de una explosión trágica en la que murieron tres operarios de una fábrica de papel en Wisconsin e incluía otros diez accidentes graves durante trabajos en caliente investigados o analizados por CSB. El mensaje principal del boletín de seguridad de CSB es que se debe realizar una evaluación de riesgos efectiva y el monitoreo de gas antes de cualquier trabajo en caliente. El uso adecuado de detectores de gas combustible podría evitar muchos de estos accidentes y salvar vidas. 5 de junio de 2006, centro de producción de petróleo en un área rural del centro de Mississippi, operado por la compañía Partridge Rally. Todos los trabajadores son contratistas empleados por Stringer Oilfield Services para instalar tanques y cañerías en el sitio. Tenían planificado conectar una tubería entre dos de los cuatro tanques del sitio. Vaciaron un tanque de almacenamiento y después lo controlaron para identificar hidrocarburos inflamables por medio de una técnica peligrosa y poco confiable. Insertar un soplete de soldar encendido en el tanque. Como no observaron llamaradas, los trabajadores creyeron que era seguro realizar el trabajo. Sin embargo, dentro de uno de los otros tanques había quedado petróleo crudo que se calentó con el sol de la mañana. El vapor de este petróleo fluyó al interior de un tanque adyacente y escapó a través de una cañería abierta, a tan solo un metro del lugar en que los trabajadores iban a soldar. Las chispas generadas por el proceso de soldadura hicieron que el vapor inflamable comenzara a arder. Las llamas retrocedieron al tanque de almacenamiento produciendo una explosión que hizo estallar la tapa del tanque y la escalera en la que había tres trabajadores. Las llamas se extendieron a través de una cañería de rebase al otro tanque y provocaron una explosión aún más violenta. Tres trabajadores murieron y el cuarto sufrió heridas graves. Los investigadores de CSB determinaron que no se usaron detectores de gas en ningún momento, antes o durante el trabajo en caliente. Partridge Raleigh no estableció requerimientos de seguridad para sus contratistas y el contratista no proporcionó a sus empleados capacitación sobre trabajo en caliente. Los accidentes durante trabajos en caliente afectan a los trabajadores de la industria del petróleo y gas y también a los de otros sectores, tales como la producción de alimentos, papel y el tratamiento de aguas residuales. Acá te está dando de comer, te está dando la mamadera y acá lo miras como preguntándole ¿qué estás haciendo? Clyde y yo estuvimos casados casi dos años, juntos estuvimos unos siete años y tenemos una niña que se llama Leah Jones y está por cumplir ocho. Tenía tres años cuando él murió. Él hacía trabajos generales de mantenimiento en la planta de tratamiento de agua Betún en la ciudad de Daytona Beach. Yo creía que él tenía un trabajo normal, es decir, de las 7 a las 15.30, de lunes a viernes, tan seguro como el mío, y ni en un millón de años se me hubiera ocurrido que él podría morir en una explosión. 11 de enero de 2006, Clyde Jones estaba operando la grúa en la planta de tratamiento de aguas residuales mientras otros dos trabajadores estaban en una barquilla, quitando un techo de acero que cubría dos tanques de almacenamiento de químicos. Uno estaba vacío, el otro contenía unos 11.000 litros de metanol altamente inflamable. Pero no se exigió ni se realizó una prueba de gas combustible. Los trabajadores usan un soplete oxiacetilénico para cortar el techo en secciones. Debajo de ellos, el vapor del metanol se ventila desde la parte superior del tanque mientras el sol matinal calienta el líquido que está adentro. Las chispas del soplete alcanzan el metanol venteado y hacen que éste se inflame. El fuego alcanza una resta llamas corroído e ineficaz y continúa al interior del tanque. Las llamas se dispersan instantáneamente inflamando el metanol que está en el interior. El metanol encendido se eyecta con fuerza de las tuberías rotas y envuelve a los dos trabajadores que estaban en la barquilla. Solamente uno de ellos sobrevive. Las llamas se envuelven en la cabina de la grúa en donde está sentado Clyde Jones. Cuando trasladaron a Clyde al hospital, él y yo pudimos hablar apenas 10 minutos antes de que lo entubaran. Él me dijo que me amaba, que cuide a las niñas. Él sabía que estaba mal, pero no sabía que estaba tan mal y me pidió que le prometiera que me quedaría con él hasta el final. Y le dije, sí, te lo prometo. Al día siguiente de la explosión en la planta de tratamiento de aguas residuales, Clyde Jones, esposo y padre de 40 años de edad, falleció. Los accidentes ocurridos en Bethune y en Patrick's Rally demuestran la necesidad de controlar la atmósfera para identificar niveles peligrosos de vapor inflamable. Pero ese control debe realizarse adecuadamente. Las técnicas de control ineficaces pueden ser tan peligrosas como la falta de control. 17 de julio de 2001, refinería de Motiva Enterprises, ciudad de Delaware, estado de Delaware. Varios contratistas están reparando una pasarela en una playa de tanques de ácido sulfúrico. Como parte de sus tareas, deben cortar cerca del tanque 393 que contiene ácido sulfúrico residual e hidrocarburos inflamables. Pero el tanque está extremadamente corroído y tiene orificios en su techo y cubierta. Alrededor de las 745, los operadores de Motiva usan un detector de gas combustible para probar la atmósfera alrededor del tanque 393. No se detectan vapores inflamables. Después de esa vez, no volvieron a probar la atmósfera. Pero a medida que el día avanza, la temperatura sube 14 grados, calentando el contenido del tanque y produciendo vapor que escapa a través de los orificios. Pero los trabajadores no son conscientes del peligro creciente. A eso de la 1 a 30 pm, una chispa de un sistema de arco eléctrico enciende el vapor y causa una poderosa explosión. El tanque colapsa y se produce el escape de 1.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico altamente corrosivo. El ácido sulfúrico se desborda del dique de contención y de los sistemas de agua residual. Casi 380 metros cúbicos llegan al río Delaware, matando peces y otras especies acuáticas. Un empleado subcontratado que había estado trabajando en la pasarela murió en el accidente. Su cuerpo nunca fue encontrado. Otros ocho empleados sufrieron heridas. Los detectores de gas combustible deberían usarse como rutina para identificar y controlar atmósferas inflamables antes y durante trabajos en caliente. Accidentes más recientes ilustran la misma elección clave. El control de gas se realizó en Conagra Foods en Borman, Oregon, el 16 de febrero de 2009. Pero no se hizo en las inmediaciones del área en la cual se realizaría la soldadura. Las llamas encendieron el gas inflamable de materia descompuesta debajo de un tanque clarificador de agua, causando una explosión que mató a un trabajador. Tres trabajadores subcontratados murieron en una terminal de combustible de TEPCO mientras usaban un soplete para cortar el techo de un tanque de gasolina. Las pruebas del gas se realizaron a las 7 am al comienzo del turno de trabajo, pero no se repitieron cuando los trabajadores volvieron del almuerzo ni cuando comenzaron el trabajo en caliente. La medición continua de presencia de vapores inflamables podría haber evitado estos trágicos accidentes que causan muertes, lesiones e impacto ambiental. También son importantes otras prácticas de seguridad adecuadas. Siempre que sea posible, se debe evitar el trabajo en caliente o considerar métodos alternativos tales como corte en frío o hidráulico. Antes de comenzar un trabajo en caliente, realizar una evaluación integral de los peligros. Es posible que algunas veces el personal no sea consciente de los procesos que podrían liberar vapores inflamables. En 2008, tres trabajadores murieron y uno sufrió heridas en Tomahawk, Wisconsin, en la empresa Packaging Corporation of America, que fabrica embalajes corrugados y cartón para contenedores. Las chispas de un proceso de soldadura encendieron el gas hidrógeno inflamable de un tanque de almacenamiento de 24 metros de alto. Los empleados desconocían que los microbios estaban produciendo el gas a partir de la descomposición de fibras dentro del tanque. Monitorear el área en la que se realizará el trabajo en caliente y eliminar fuentes potenciales de productos inflamables aún en equipos que no se usen directamente en la tarea. Por ejemplo, en Partridge Rally, el vaciado y la purga del tanque de petróleo crudo cercano hubiera eliminado la fuente de productos inflamables. Usar permisos escritos que identifiquen específicamente el trabajo que se realizará y las precauciones necesarias. En la planta de aguas residuales de Betune no había un sistema de permisos. Proveer supervisión de seguridad para contratistas externos que realizan trabajo en caliente. Dos subcontratistas murieron en la Rue Ohio el 19 de octubre de 2008 cuando se produjo una explosión mientras se estaban soldando por encima de tanques de almacenamiento de petróleo crudo, propiedad de Mar Oil. La compañía no contaba con un programa formal para seleccionar o supervisar contratistas. Y por último capacitar al personal sobre los peligros del trabajo en caliente. Cuando la tarea incluye algún trabajo en caliente es necesario reforzar la capacitación y se deben implementar medidas de seguridad para aserciorarse de que las personas que están realizando el trabajo se sientan seguras y bien capacitadas. Use todos sus recursos. Capacítese todo lo posible y obtenga la mayor cantidad de información sobre el trabajo a realizar y realice el trabajo con sumo cuidado. A pesar que los peligros de los trabajos en caliente son muy conocidos las muertes y las lesiones graves continúan ocurriendo. CSB piensa que el cumplimiento de las lecciones vistas aquí pueden ayudar a evitar futuros accidentes en el trabajo o en caliente. Muy bien. A ver. José, si me puedes ayudar que analicen van a analizar digamos dos de los casos o uno uno de los cuatro casos básicos cuatro casos fuertes que hay aquí en el video aparecen cuatro casos uno que es el trabajo de soldaduras de bombas de agua que es el señor que ha sufrido quemaduras y va relatando su experiencia luego está el otro caso el de Patrick Rally que son unos tanques de almacenamiento de combustible y el otro es la planta de tratamiento de aguas residuales que ocurre en Betium donde pues la señora queda viuda al final con el operador de grúa que está expuesto a una llama abierta hay otro caso más que es el de la refinería en la playa de tanques colapsa el tanque de ácido sulfúrico entonces vamos a ir con un caso cada uno y por favor te voy a pedir José a ver que la dividas en dos salas por favor bien con el señor Antón Sánchez César Prado Cristian Cárdenas y Fernando Humbert adelante a ver ¿qué casos escogieron ustedes? el último que es el tema de trabajo de una explosión por gases por gases el que derrame el ácido sulfúrico ¿no? Hemos hecho un pequeño análisis de las causas que se pudieron haber hecho por haber ocurrido ya tenía noción de una entrevista pero puede haber sido por las causas de que el tanque tenía indicios de corrosión identificaron también los peligros al momento de ingresar bueno antes de realizarlo de peligros no se hicieron los permisos de trabajos de riesgo también no se hizo también un análisis de gases presentes y al momento de realizar ojo pero lo hicieron al inicio al inicio hicieron la medición de gases exacto pero o sea no tomaron las medidas en cuenta digamos así bueno fíjense que la importancia que las condiciones pueden ser cambiantes durante la jornada de trabajo exacto porque era un tanque cerrado estaban trabajando en altura y era un espacio confinado también era como tres también puede ocurrir tenemos una temperatura a las siete de la mañana que es donde hicieron la medición cambia al mediodía ya el sol es más intenso subió catorce grados la temperatura el análisis de gases es el inicio al momento de realizar el tema del antes de terminar lo que es la comida antes de ingresar después de la comida se debe hacer el análisis de gases y al finalizar debido o durante el proceso de trabajo porque tengamos en cuenta que como usted comenta también los cambios de temperatura el cambio de clima puede afectar bastante y más que tenemos un trabajo con ácido sulfúrico ya que el ácido sulfúrico es un gas bastante volátil también en ese aspecto que puede cambiar su estado puede generar mayor cantidad de gases y aparte el ácido es un material corrosivo ahí Fernando el punto también es el punto de definir eso en el permiso porque cuando tiene un trabajo en caliente vas a tener obligatoriamente un permiso y en el permiso debe definirse preferiblemente si hay medición continua que ahora hay equipos que pueden hacer esa medición continua o en todo caso cada cuánto tiempo se van a hacer mediciones eso también debe quedar escrito en el permiso también tener un sistema de ventilación en caso de que es un espacio cerrado y una sola puerta de ingreso y una sola puerta de salida que puede hacer en ambos casos claro pero en este caso no era el problema la ventilación en este caso no era el problema pero sí en temas de espacio confinado también cuando es trabajo en altura a la vez y también cuando hacen trabajos en caliente porque como es un tanque tiene una poca ventilación y más si es un gas como el ácido sulfúrico puede haber esos problemas no hubo en este video pero siempre se toma en cuenta porque en el trabajo de permisos de trabajo de alto riesgo se debe de verificar bastantes factores y no solo el factor del trabajo de en caliente nada más en el tema de la corrección que hemos visto los cuatro que era José Anton Cristian Cárdenas y también el otro joven también que era César Prado hemos realizado lo que es para un tema de corrección en caso de que nosotros pudiéramos haber realizado identificar también los materiales que se debe de hacer de utilizar para poder realizar esa labor porque tengamos en cuenta que no cualquier material se debe utilizar para un trabajo determinado bajo las condiciones determinadas y bajo el tipo de clima o ambiente que se va a utilizar no es lo mismo utilizar un tipo de celdadura para un trabajo en caliente en espacio abierto que un trabajo en caliente que se va a realizar para espacios cerrados se debe hacer un análisis ya que se hizo solamente el inicio se debe hacer un análisis de gases durante la actividad que se debe realizar ya que aparte de que el trabajo en caliente emite gases aparte del ácido sulfúrico se debe hacer el análisis de gases cuando los niveles están por encima de lo normal lo permitido y tener amplia constante supervisión ya que el trabajo el trabajador al tener un espacio confinado la visibilidad el trabajo las condiciones pueden ser muy adversas o cambiantes bastante rápido y por eso puede haber sucedido el accidente que hemos visto en el video aunque ellos no trabajaban en espacio confinado fue todo en espacio abierto el trabajo en este caso todo fue en espacio abierto sí en este caso fue todo en espacio abierto la consecuencia fíjense no hablan ahí las consecuencias o sea en la magnitud pero el ácido sulfúrico fue a parar a un cuerpo de agua en este caso un río ¿no? el ácido sulfúrico es misible en agua se mezcla con el agua y mata toda la toda la fauna que esté en el agua las pérdidas ahí son inconmensurables ¿no? sí el regazo es un componente bastante tóxico y letal y eso de una vez se mezcla se mezcla con el agua y eso va a parar pues hasta el mar ¿bien? muy bien bueno muchas gracias muy amables gracias por el segundo grupo segundo grupo Johanna González Kelly Bermeo Paul Antunes y Rosario Hernández y Jacqueline Flores ¿no? a ver profesor buenas noches este bueno el tiempo quedó un poquito corto pero hicimos un pequeño un pequeño listado ¿no? por ejemplo de que al inicio de a ver ¿cuál caso escogieron ustedes? nosotros el de la Tente de Hidrocarburos el de la Tente de Hidrocarburos la de Patrick Rally ¿no? ajá que en realidad hicieron una prueba para ver el tema de la explosividad pero a la antigua o sea mediante un soplete y lo hicieron solamente al inicio ojalá sea la antigua Rosario ¿no? o sea de manera incorrecta de manera incorrecta hay algunos soldadores que tienen todavía esa costumbre sí pues este y bueno este y bueno y así así decidieron trabajar ¿no? bajo esas condiciones y es que se dio esta situación no hubo una supervisión no hubo una supervisión y se notaba que el que el personal desconocía ¿no? de las sustancias con las cuales estaban trabajando o sea había falta de capacitación y bueno que es algo común en los casos que se vio creo que los cuatro casos todos desconocían porque el que soldó le habían dicho que era una bomba de agua y era una bomba de hidrocarburos estos señores que ustedes están analizando el caso de la planta de agua de tratamiento de agua que es como una sedapal gringa ¿no? también la esposa dice que ni en millón de años se hubiera imaginado que podría ocurrir una explosión en una planta de agua así que todos no 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 estaban conscientes de esta situación adelante por favor exactamente y bueno y dentro de las recomendaciones está justamente eso ¿no? establecer planes de capacitación entrenamiento al personal falta de o sea establecer supervisión también a este tipo de obras y bueno también aplicar esta recomendación que hacen en el video sobre este equipo para para detectar las chispas o el gases la conectación de gases ese equipo y que el personal esté preparado para el uso adecuado de estos equipos también establecer procedimientos instructivos ¿no? este tipo de trabajos ¿no? también dando alto riesgo hasta ahí llegamos profesor nos faltó un poco de más faltó un poco de tiempo para la próxima voy a considerarse un poquito más de tiempo muy bien muchas gracias bien muy bien gracias a ambos por su quería entrar con esta con con este video ¿no? y ahora a ver vamos a compartir creo que alguien hizo un comentario ya bien este vamos a compartir donde nos habíamos quedado ¿no? bien bien entonces a ver déjame un momento también vamos a déjame unos minutos para colocarle una actividad con el Menti ¿no? Estas tenían actos, condiciones inseguras, identificación de peligros, faltores personales, falta de experiencia, actos y condiciones subestándar, lo cual está todo bien, ¿no? En el largo también, pues, lo que es la medición de gases, ¿no? En el caso de que uno de los factores fundamentales. Bueno, muy bien, vamos a dejar entonces esto de aquí y vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado, ¿no? Bien, vamos ahora a ver un poco lo que es el marco legal, ¿no? De lo que estamos viendo. El objetivo general de la presentación es mostrar principales riesgos de los trabajos en caliente. ¿No se me escucha? ¿No se me escucha? ¿O sí? ¿Me dice? ¿Sí se escucha? Ah, bien. Me mostraba principales riesgos de los trabajos en caliente en tener la aplicación de medidas de control para los trabajos en caliente, ¿no? Y alguna, es bueno tomarlo como referencia, ¿no? La parte de electricidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los equipos eléctricos. Hay el Código Nacional de Electricidad, ¿no? El código que tiene dos tomos, la utilización, el suministro, la información general, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos equipos también eléctricos, ¿no? Que para trabajos en caliente. Y otro punto es también lo que son las áreas clasificadas, ¿no? Dentro de nuestro código, por ejemplo, si el trabajo es con sustancias o con gases o vapores inflamables, también hay, digamos, los equipos que se deben de utilizar para este tipo de instalación, ¿no? Entonces, entre todo esto está el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el RECESATE, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el Reglamento de Seguridad para Actividades en Hidrocarburos, el Reglamento de Ley 29783, y en lo que refiere a construcción está la norma G-050, seguridad durante la construcción, ¿bien? También hay otros estándares internacionales, todo para trabajos en calientes, ¿no? Que es los estándares para la prevención de incendios en trabajos de soldadura, corte y otros trabajos en caliente, ¿no? Y así, ¿no? La norma de la NFPA es la Asociación de Protección contra Incendios, ¿no? De los Estados Unidos. También hay estándares, por ejemplo, la NFPA 51, estándares para el diseño e instalación de sistemas de oxígeno y full gas, ¿no? Para lo que es soldadura, corte y otros procesos, ¿no? Entonces, estas normas son importantes para lo que son trabajos en caliente, ¿no? Y sobre todo está la 51B 2014, ¿no? Que vamos a ver algo generalmente. Bueno, hay otras normas que se mencionan aquí, ¿no? Bien, vamos con algunas definiciones de trabajo en caliente, tal como lo define la NFPA 51B. Dice que los trabajos en caliente se refieren a cualquier trabajo que incluye quema, soldadura o una operación similar capaz de iniciar incendios o explosión, ¿no? Fíjense que siempre está asociado, ¿no? Cualquier trabajo que quema, soldadura o una operación similar, pero que hay la posibilidad de que ocurran incendios o explosiones, ¿bien? La fuente de ignición, usualmente una fuente de ignición es la energía en forma de calor que hace que el combustible llegue a su temperatura de ignición, ¿no? Aunque los incendios son inusuales en la mayoría de ocupación, una fuente de ignición implica por lo general alguna circunstancia inusual del presente de otra forma, ¿no? Las fuentes de ignición son clasificadas de acuerdo al origen de calor involucrado, por ejemplo, en vehículos, equipos de proceso, luminaria, superficies calientes, también equipos de limpieza, ¿no? La soldadura de arco eléctrico, ¿no? Es la unión diferente de partes metálicas mediante soldadura en la que el calor se utiliza para la fusión, se obtiene mediante un arco eléctrico, ¿no? Acompañado a veces de la aplicación de presión. La fuente de calor es un arco eléctrico tal como se ve aquí, una máquina de soldar que tiene un polo a tierra o masa y lo que es el electrodo, ¿no? Al cierran un circuito y es que lo forma el arco eléctrico produce la soldadura, ¿no? Al flotar ligeramente el extremo electrodo contra el metal de las piezas se produce un cortocircuito y eso tiene como resultado la aparición de una chispa de altísima temperatura que calienta el aire entre los dos puntos de contacto, ¿bien? También hay la corte y soldadura con gases, ¿no? El oxicorte es una técnica auxiliar, la soldadura que se utiliza para la preparación de bordes, piezas o soldar cuando son de espesor considerable, ¿no? Y para realizar cortes de chapas, barras de acero, al carbono, de baja aleación u otros elementos ferrosos. Este proceso usa una mezcla de gas, que es el acetileno, que es el de color rojo y el oxígeno de color verde. De cilindro a presión, los gases se envían a un soplete a través de válvulas y reguladores en la adecuada presión y proporción, se mezclan en el soplete y se queman generando una llama de altísima temperatura en la punta del mismo, tal como se puede ver aquí en la figura, ¿no? También está lo de esmerilado, es un proceso de remoción de material en que una rueda compuesta o partículas abrasivas deja hasta una superficie más suave. Como resultado, pues se prenden chispas a altísimas temperaturas que representan pequeños fragmentos metálicos removidos rápidamente, ¿no? Esto es lo que es el esmerilado. Luego tenemos un concepto también importante, que es el área de riesgo para trabajos en caliente, ¿no? Es el lugar donde, al realizarse la actividad de trabajo en caliente, puede generar el riesgo de iniciar un incendio y o causar una explosión. En estas áreas, los trabajos en caliente solamente serán realizados después de que hayan sido adoptadas medidas de seguridad eficaces en los controles de riesgo, ¿no? Realizarse trabajo en caliente en tuberías, galerías, otros locales donde presentan rasgos de sustancias combustibles o inflamables deben ser consideradas como si estuvieran ejecutando una actividad de área de riesgo, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Hace años, donde estaba la compañía, también no había tanto estos tachos para colocar los desechos, ¿no? Como son actualmente, pues, que se utilizan, por lo general son de material sintético, ¿no? Entonces, se utilizaban mucho lo que eran los cilindros de metal, ¿no? Y en una oportunidad, pues, le enviaron a un señor, a un soldador de una contratista a cortar un cilindro de estos, ¿no? Sin percatarse que había almacenado ese cilindro. El cilindro estaba vacío, pero había almacenado un producto que era sumamente volátil, ¿no? Sumamente inflamable, que era silenio, utiliza mucho en los laboratorios ese producto. Es sumamente volátil, incluso es hasta cancerígeno, ¿no? Es el silenio. Entonces, y el señor, solamente practicar el corte de la tapa de ese cilindro, pues, ocurre una explosión, sale el cilindro, pues, que se crea como un proyectil y lo alcanzó en la rodilla, ¿no? Y le fracturó la rodilla por estar haciendo este tipo de actividad. Entonces, no es solamente que tengamos también un recipiente o un cilindro, por ejemplo, que ha contenido productos, gases o vapores inflamables y aunque esté vacío, siempre puede ocurrir una explosión, un incendio, ¿no? Y hay que tomar medidas de seguridad. Bien, las áreas clasificadas, donde puede existir atmósferas o gases o vapores inflamables o polvos combustibles, bien sea bajo condiciones normales de operación o en casos de emergencia, y en la cual se requiere que los equipos a instalar cumplan características de diseño que minimicen el riesgo de un incendio o explosión, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas áreas son clasificadas, ¿no? Es una área donde debemos tomar sumamente cuidado, por ejemplo, almacenamiento de gases o de productos químicos, ¿no? Pues, ahí, generalmente, vamos a tener presencia de vapores o gases inflamables, ¿no? La clasificación de áreas se ha dado para evitar explosiones de fuego causadas por chispas, por arco eléctrico, altas temperaturas o las fallas de un equipo eléctrico, ¿no? Bien, un poco recordando la teoría moderna del fuego, ¿no? Dice que para que el fuego exista deben haber cuatro componentes, ¿no? El cuarto componente es la reacción en cadena, ¿no? Recordemos que los cuatro componentes es oxígeno, combustible, calor y reacción en cadena. Bien, aquí lo pueden ver, todo lo que está en la reacción química, la gente reductora, la gente oxidante, calor, y lo que es la reacción en cadena, ¿bien? Hay clases de fuego, esto no lo vamos a ahondar mucho, ¿no? Lo que es la clase A, que involucra combustibles, ¿no? La madera, papel, porque la se ve generalmente derivados de lo que son líquidos inflamables, generalmente todos derivados de hidrocarburos, ¿no? Y luego vamos a ver, pues, un poco más adelante, un poco más la clasificación, ¿no? Principales riesgos en seguridad y salud, ¿no? Los principales riesgos físicos tenemos fuego, radiación, iluminación, electricidad, ruido, vibración, peligros químicos, generación de humo, vapores, gases, ¿no? Y riesgos tenemos la intoxicación, asfixia, estrés, lesión por incrustación, conjuntivitis, quemaduras, electrocución, radiación, explosión e incendio, ¿no? Todos estos peligros y riesgos van a los trabajos en caliente, ¿bien? Medidas de seguridad que se deben de tomar. Esto es algo tomado, un árbol de decisiones, los invito a que revisen algo sobre esta norma NFPA 51B, ¿no? Y es algo, si ustedes recuerdan algo, lo que habían planteado en el video, ¿no? Que si hay una alternativa aceptable al trabajo en caliente. Decir lo primero que un trabajo en caliente es ver si hay una opción de no hacer el trabajo en caliente, ¿no? Esa es la primera medida de seguridad. Esto está tomado en la NFPA 51B, ¿no? Si es sí, complete el trabajo con trabajo en frío, no se necesita permiso de trabajo en caliente. Si es no, o sea, no hay posibilidad de hacerlo en frío, entonces el trabajo en caliente puede hacerse un área designada, por ejemplo, un local de mantenimiento, ¿no? Cuando generalmente no van a emitir permiso, ¿no? Se examina el área designada, si es sí, se puede hacer, realice el trabajo ahí, no se necesita permiso de trabajo en caliente. Si es no, ¿no? Se hará el trabajo propuesto en un área que no requiere permiso, por ejemplo, no en el local de mantenimiento. Si es sí, obtener un permiso por escrito de trabajo en caliente, pero si es no, se hará el trabajo propuesto en un área no permitida, ¿no? No se autoriza, si es sí, no se autoriza ni el trabajo en caliente ni el permiso, y si es no, obtener un permiso por escrito de trabajo en caliente, ¿no? Y bien, estas son también opciones que se deben de tomar, ¿no? Se puede hacer un área que no sea donde no requiera permiso, obtener un permiso escrito de trabajo en caliente o si es en un área no permitida, entonces no se autoriza el trabajo en caliente, ¿no? Y si es no, obtener un permiso escrito de trabajo en caliente, ¿bien? Medidas preventivas que debemos de tomar, la realización de trabajo en caliente, superpuesta a otras actividades, debe considerar las protecciones necesarias para los niveles inferiores, ¿no? Si tenemos trabajo, por ejemplo, en niveles inferiores a otro personal, debemos de considerar la protección necesaria para esos niveles inferiores, ¿no? Los trabajos en caliente se deben realizar siempre con el operador sobre la superficie a trabajar. La imposibilidad de realizarlo de esta forma se deberá hacer un análisis de riesgo no rutinario que conducirá a evaluar necesidades de bloqueo o aislamiento de la zona, ¿no? Ojo que esto también a veces cuando hay sobre todo tuberías, a veces las posiciones para trabajos de soldadura, ¿no? Pueden ser no ergonómicas y hay que evaluar lo que se dice aquí, hay un análisis de riesgo no rutinario que con tu SINAP puedes evaluar necesidades, ¿no? Cuando fueran ejecutadas en espacios confinados o talleres, será obligatorio el uso de extractores para el retiro de humo originado por el proceso de soldadura y corte. Para realizar la tarea se requiere siempre un permiso de trabajo, ¿bien? O otras medidas preventivas en trabajo en caliente o trabajo en caliente de contar con un extintor y un vigía de fuego que esté capacitado en el uso de extintor, ¿bien? La realización de trabajo en caliente en lugares protegidos por un sistema de alarma y detección de humo debe tener medidas de control adicionales para evitar disparos accidentales del sistema. Sobre todo, ¿no? Los que son sistemas de detección de humos, ¿no? Que son activados por V y R, ¿no? Los rayos de ultravioleta o infrarrojos con el efecto de la soldadura los pueden accionar. Por lo tanto, cuando hacen esto hay que inhibir esos sistemas, ¿no? Algunos ponen algunas mantos o lonas para poder proteger y que no se vean esos rayos que sean detectados por estos sistemas, ¿no? Que son muy sensibles a lo que los rayos ultravioleta de la soldadura. Después de haber ejecutado un trabajo en caliente en una baranda piso de estructura debe ser aislado y sinalizado para evitar quemadura intencional por desconocimiento. En el caso, sobre todo, de plantas donde se ha instalado una baranda o piso pues hay que señalizarlo para evitar que puedan afectar al trabajador que circule o pase por esa área, ¿no? Bien. También los trabajos en caliente, ¿no? Las tablas de inflamabilidad, ¿no? La inflamabilidad, toda la sustancia tiene un límite inferior y un límite superior de explosividad, ¿no? Por ejemplo, el butano, propano, pentano, metano, gasolina, hidrógeno, acetileno, ¿no? Estos son sus límites inferiores tienen un corto de 1.6 hasta 8.4 ¿no? El propano de 2.1 hasta 9.5 1.5 hasta 7.6 ¿no? El metano de 5 hasta 15 la gasolina de 1.4 hasta 7 hidrógeno de 4.0 hasta 75 y el acetileno de 2.5 hasta 82 ¿no? Que son quizá los productos más conocidos más utilizados de estos que son inflamables, ¿no? Está totalmente prohibido realizar trabajos en caliente donde haya atmósferas peligrosas, confinadas, acumulaciones de gases volátiles de combustibles inflamables dentro de recipientes a presión o espacios confinados. Ese trabajo solo se realizará si son aislados, ventilados o inertizados, ¿no? Es necesario identificar la atmósfera peligrosa del gas inflamable o combustible en concentración menor a 10% del límite inferior de inflamabilidad. Esta es la medida de seguridad que lo que medire los gases deben estar por debajo del 10% del límite inferior de inflamabilidad. Es necesario monitorear los gases dentro del lugar de trabajo que vimos que en los casos de los accidentes fue una falla casi en común, ¿no? También hay un dato interesante aparte de los límites es la densidad, ¿no? ¿Qué nos significa? Esta densidad está con respecto al aire. Entonces, por ejemplo, no, si tenemos butano, estamos trabajando con butano, los gases del butano, pregunto, tendrán a irse a nivel de piso y serán difíciles de dispersar. ¿Qué dicen ustedes con esta densidad? ¿Qué les diría a ustedes? Por ejemplo, el metano que tiene una densidad 0.6, 0.6 se dispersa bastante. El metano se dispersa, el hidrógeno también, el acetileno también, pero los que son más pesados que el aire tienden a concentrar el piso y son muy peligrosos porque se concentran incluso en espacios abiertos. En espacios abiertos si hay, por ejemplo, alguna instalación, paredes, ahí se va a acumular este gas y obviamente esa área va a ser un área que debemos de tener mucho cuidado con lo que son trabajos en caliente. ¿Bien? Bien, entonces, medidas preventivas en trabajos en caliente, el área donde se está ejecutando el trabajo en caliente debe ser aislado para evitar proyección de chispas a personal que esté cerca del área. Es obligatorio uso de biombos para una eficaz protección de los trabajadores circunscrito al área de trabajo. El material del biombo no deberá ser combustible, ¿no? El material debe ser opaco o translúcido robusto para evitar que pase también los destellos, ¿no? La parte inferior debe estar al menos 50 centímetros del suelo para facilitar la ventilación. Nunca llevarlo hasta lo que es nivel de piso, ¿no? Siempre debe tener una separación de por lo menos 50 centímetros es lo que se recomienda. ¿Bien? Hago con los tipos de trabajo en caliente, ¿no? La soldadura eléctrica, peligros, la disminución de O2, ¿no? ¿Por qué? Porque se requieren para la soldadura eléctrica del oxígeno en el proceso de soldadura. Presencia de dióxido de carbono, exceso de dióxido de carbono, hay humos metálicos y deficientes conexiones eléctricas, ¿no? Que también es algo que debemos de tener cuidado, ¿no? En medidas preventivas no deje la máquina conectada y no la mueva estando aún conectada, ¿no? Esto puede pues generar falsos contactos, al final son puntos calientes. Fija el enchufe de la toma de energía ajustando el seguro correspondiente y el soldador debe verificar el checklist de la máquina de soldar antes de ser usada. ¿Qué? 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 ¿Se ve? ¿No? Dígame, había alguna pregunta. En tema de material combustible ¿a qué se refiere? ¿GEVE, caucho, esos materiales combustibles en tema de lo que es la protección o en qué otros materiales se refiere? Perdón, ¿dónde? En la diapositiva anterior. En la anterior, a ver. Ahí, en el tercer punto, el biombo no debe ser material combustible. Ya, no, claro, no puede ser, por ejemplo, que sea un material que pueda arder, ¿no? Por ejemplo, que pueda ser este, la, carotela, que pueda, que pueda, obviamente, tiene que ser un material ignífugo, pues, que pueda resistir, ¿no? a las chispas y todo esto. Recuerda decir que lo que hay es proteger al resto de usuarios de que este señor no los va a afectar con las chispas o al resto trabajador y también con el destello, ¿no? Porque también debe ser opaco o traslúcido para que no pase también la, 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 la luz, pues, ¿no? La intensidad luminosa, digamos, del producto de la soldadura, por ejemplo. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, seguimos entonces. Muy bien, entonces vamos, esto lo traje, esto de una minera, ¿no? Lo menos es, eh, para el, eh, preuso de inspección de una soldadura eléctrica, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, por ejemplo, la máquina de soldar, ¿no? El estado de la carcasa, los pernos de los bornes, el regulador de corriente, el cable de alimentación, estado físico, estado reseco, sin enchufe, cortado, la llave de encendido, en qué condición está, el cable positivo, estado del cable, si tiene aceite, grasa, si está cortado, reseco, si está identificado el tipo de cable. El cable negativo, es decir, que va a masa o a tierra, ¿no? El estado del cable, si tiene aceite, grasa, cortado, reseco, está identificado el tipo de cable. La pinza porta electrodos, se encuentra en buen estado, o sea, que esté, tenga presión, ¿no? Que esté en buen estado la pinza. La tierra también, la pinza puesta a tierra, se encuentra en buen estado, debe también, eh, poder hacerse un buen contacto, ¿no? Y las observaciones, ¿no? que puedan tener, que nombre de inspector y tal, ¿no? Esto es un ejemplo de checklist, pueden haber muchos otros casos, esto es de un tomado de una minera también, lo que es el preuso de equipos de soldadura eléctrica, ¿bien? Medidas preventivas en lo que refiere a soldadura eléctrica, bien, no sé si hay algunas preguntas, eh, ah, bueno, ahora con respecto no se escucha, pero me dicen, por favor, si en algún momento dado no se me escucha, por favor, les agradezco que me lo digan, ¿bien? asegurar el cable de ingreso de energía, en este caso, el cable de ingreso, pues, como ustedes lo ven aquí, está asegurado, lo más cerca a la zona, el cable de tierra se debe colocar lo más cercano a la zona donde se va a soldar, como es el caso de aquí, ¿no? eh, nunca se deben sostener los dos cables de soldar, positivo y negativo al mismo tiempo, con la máquina de soldar encendida, ya que puede producir el cortocircuito, ¿no? no trabaje fuera del taller durante tormenta eléctrica, proteja de la lluvia las máquinas soldaduras, ¿no? eh, la no soldar tampoco cerca a materiales combustibles o inflamables, no protegido, ¿no? como se ve aquí en la figura, cuando el área de soldadura contiene gases, vapores o polos, es necesario una ventilación adecuada, ¿bien? más medidas preventivas, ¿no? la parte de soldadura eléctrica, la soldadura eléctrica, el dispositivo usado para agarrar o fijar los electrodos, debe tener aislamiento adecuado al nivel de corriente usado, ¿no? a fin de evitar formación de arco y choque eléctrico, y los cables de polaridad positiva por el equipo de soldadura, no deberán tener enmendaduras, ¿bien? no puede haber empalmes en lo que son cables de soldadura eléctrica, y esto a veces, ¿no? este, se ve con frecuencia, yo por lo menos lo que he hecho auditoría, se ve con cierta, no es que todos los casos, ¿no? pues nunca se puede generalizar, pero muchos casos se encuentran en parme, y eso está completamente fuera de cualquier norma, ¿no? las máquinas de soldadura eléctrica deben estar obligatoriamente conectadas a tierra antes del inicio de una tarea, ¿no? puede ser que la protección para, a la conexión a tierra, es una protección también para el usuario, ¿no? los cables conductores, los equipos, las pinzas y los delicates para soldadura deben ser mantenidos lejos de lugares donde haya presencia de aceite, grasa, humedad, y deben ser colocados en reposo sobre superficies aislantes, ¿bien? vamos a ver un video, me dicen por favor si se escucha, ¿no? con respecto a lo que es la medida de prevención en soldadura, ¿bien? ¿se escucha? me dicen si se escucha por favor se escucha muy bien, seguimos durante la construcción de obras existen multitud de procesos en los que se realizan operaciones de soldadura mediante equipos eléctricos a pesar de su aparente simplicidad hay que tener presente que se trata de una fuente de riesgo que puede ocasionar distintos tipos de siniestros laborales los riesgos asociados a los trabajos de soldadura hacen necesario un conocimiento por parte de los usuarios tanto del correcto funcionamiento del equipo como de las circunstancias del entorno que puedan influir en el desencadenamiento de los accidentes de trabajo los trabajos de soldadura que se realizan en el sector de la construcción se caracterizan por la gran emisión de radiaciones y humos tóxicos por lo tanto es necesario saber prevenir sus efectos los equipos de soldadura eléctrica están constituidos por los siguientes elementos grupo eléctrico transforma la corriente eléctrica de la red para obtener altas intensidades cable de pinza conduce la electricidad hasta el punto de fusión pinza instalada al final del cable de pinza está constituida por una agarradera y una mordaza para situar en ella el electrodo en el caso de las soldaduras automáticas en lugar del electrodo se usa una pistola cable de masa cierra el circuito cuando el electrodo o la pistola entran en contacto con la pieza a soldar y la mordaza de masa dispositivo que se pone físicamente en contacto con la pieza a soldar está situada en el extremo del cable de masa antes de iniciar los trabajos es preciso comprobar que los cables la pinza y las conexiones se encuentren en buen estado hay que asegurarse de que los elementos de protección del equipo y la instalación se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento de este modo se evitarán los contactos eléctricos las principales medidas preventivas relativas a los equipos de soldadura eléctrica son las siguientes todos los elementos sometidos a tensión eléctrica cables de masa y de pinza bornes y clavija de conexión y borne de toma de tierra deben encontrarse correctamente aislados no se sustituirán los electrodos con la mano desnuda ni con los guantes mojados y la pinza no se debe depositar en el suelo o sobre elementos metálicos además todos los equipos dispondrán de marcado ce situado en un lugar visible trabaja en posturas ergonómicas se tienen que evitar las posturas forzadas lo correcto es que la zona de trabajo se encuentre entre la cintura y los hombros manteniendo en todo momento la espalda recta si por las circunstancias de la tarea que se esté realizando no es posible es necesario hacer pausas con cierta frecuencia y aprovechar estos periodos para efectuar estiramientos se debe adoptar una postura de trabajo cómoda en la que no fuerces el cuello la espalda ni ninguna otra parte del cuerpo no bajes nunca la pantalla con un movimiento brusco del cuello utiliza la mano evitarás dolores cervicales equipos de protección individual durante la realización de trabajos de soldadura se tienen que usar los siguientes equipos de protección individual gafas de seguridad cuando se efectúe el picado de la escoria pantalla con cristal inactínico adecuado mascarilla con filtro adecuado en función de los gases desprendidos guantes de protección con costuras interiores que resistan el fuego y las proyecciones peto polainas y manditos de cuero tratado al cromo y botas de seguridad de media caña cerradas para evitar que se introduzcan en ellas proyecciones candentes es también muy importante tener en cuenta que la ropa de trabajo tiene que estar constituida por fibras vegetales como el algodón o ser ignífuga además no debe estar húmeda ya que la humedad es conductora de la electricidad ni manchada de grasa combustible o pintura dado que estos productos son altamente inflamables los bolsillos deben permanecer cerrados sin dobladillos en los pantalones y los bajos de estos cubriendo las botas así se evitará que las proyecciones se queden atrapadas en la ropa quemándola las radiaciones el calor y las chispas deterioran los materiales textiles de los equipos de protección individual empleados para la realización de trabajos en altura por lo tanto es necesario verificar el estado de las correas los arneses y las líneas de anclaje los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones del lugar donde se lleven a cabo tareas de soldadura tienen que usar también los equipos de protección individual necesarios en ningún caso se debe mirar de forma directa la soldadura sin protección ocular esto podría dañar gravemente los ojos antes de usarlos tienes que comprobar que los equipos están en perfecto estado de conservación si son los adecuados y se encuentran en buen estado te proporcionarán la protección que necesitas medidas preventivas relativas al entorno de trabajo y los cables del equipo de soldadura no deben interferir las zonas de paso si no es posible dichos cables se tienen que proteger y señalizar con fin de evitar que se produzcan tropezones y de favorecer su conservación se ha de paralizar la ejecución de tareas de soldadura cuando otros trabajadores se encuentren en niveles inferiores por el riesgo de producir las quemaduras que implica hay que procurar que los trabajos de soldadura se efectúen en lugares en los que exista una adecuada ventilación natural en el caso de que esto no sea posible es necesario instalar una extracción localizada esta cuestión es de gran importancia cuando se trate de realizar tareas de soldadura en recintos confinados es decir en los que exista poca ventilación antes de ejecutar tareas de soldadura en recintos que hayan contenido productos químicos por el riesgo de incendio y explosión existente se debe proceder a su ventilación adecuadamente no se tienen que efectuar trabajos de soldadura con equipos eléctricos en locales donde exista mucha humedad en el ambiente no se deben efectuar tareas de soldadura por encima del nivel de los hombros por efecto de la gravedad las proyecciones y el material candente al caer pueden provocar quemaduras siempre que realices operaciones de soldadura mantén un extintor en las proximidades y utiliza mantas ignífugas si es necesario no te olvides de despejar las zonas próximas de materiales combustibles maderas trapos aislantes papeles pinturas disolventes etcétera con el fin de evitar que se produzcan incendios recuerda antes de comenzar los trabajos hay que comprobar que los cables la pinza las conexiones y los elementos de protección se encuentran en buen estado no se sustituirán los electrodos con la mano desnuda ni con los guantes mojados hay que adoptar una postura de trabajo cómoda en ningún caso se debe mirar de forma directa a la soldadura se ha de paralizar la ejecución de las tareas de soldadura cuando otros trabajadores se encuentren en niveles inferiores los trabajos se deben realizar en lugares con una ventilación adecuada bueno muy bien a ver vamos a ver hay algunas preguntas a cada momento se quita el audio y se entrecorta puede ser internet o alguna conexión ya pero todos me dejan de escuchar a ver más de todo por el vídeo más estoy en el vídeo probablemente la transmisión de datos pero habría que verlo a ratos dice no a ver césar césar pero no todos no todos dicen que no escuchan entonces a veces hay que problemas también puede ser un problema particular de cada de cada quien puede ser que hay problemas a veces de lo que es la transmisión de datos a ver si pueden revisar cómo están de transmisión de datos por ejemplo hay una página de test que es buena para revisar cómo estamos en determinado momento no bien césar no sé si no sé si hay una recomendación aquí del coordinador que señala que el que pueda salir y volver a entrar no sé si eso puede ayudarte bien vamos entonces a seguir con lo que es el oxicorte y los peligros no la proyección de fragmentos o partículas posturas forzadas humos metálicos contactos térmicos radiaciones entre otros que medidas preventivas debo llevar a cabo el equipo debe contar con válvulas antirretroceso de flama o también el efecto conocido como flashback no las mangueras deben estar siempre aseguradas sus conexiones por presión y con abrazaderas metálicas deben ser del mismo color del cilindro al que están conectadas no los accesorios deben estar siempre en buenas condiciones los cilindros de glass cumplirán con lo estipulado en los procedimientos de seguridad y salud ocupacional bien aquí les voy a colocar un vídeo es muy corto para que vean cuál es el efecto de este antirretroceso de flama no quizás no todos estamos tan conscientes también de qué es lo que puede pasar si no tenemos esta válvula antirretroceso de flama bien por favor a ver si me dicen si se escucha por favor bien hola qué tal mi nombre es Damián yo soy uno de los ingenieros de Dark and Flow se escucha se escucha muchas veces me preguntan cómo es un retroceso de llama los que lo pudieron ver han transitado por una experiencia negativa porque generalmente produce un accidente o explota la manguera o explota el soplete alguien se puede quemar lo que nosotros decimos en este momento para que ustedes puedan entender la violencia que tiene un retroceso de llama es hacer un soplete transparente la norma nos pide que hagamos un ensayo con cinco metros de de caño un ensayo estático la norma en 730-1 nos dice que se haga explotar una mezcla oxígeno combustible en ese caño y que verifique si la resta llama apaga el cuero bueno la realidad es que cuando uno usa el soplete está poniendo el cuero en un aparato que mide medio metro lo que hicimos fue esto un soplete transparente con mangueras transparentes para que ustedes puedan ver el retroceso de llama como es acá tenemos un soplete que va a mandar que va a mandar una mezcla de oxígeno combustible por esta manguera acá hay una resta llama esta la tenemos probada todo y acá tenemos una resta llama para ensayar es una resta llama a la que no le pusimos anti retorno porque la resta llama funciona sin el antirretorno el antirretorno sólo para que no se mezclen los gases en los tubos así que lo que vamos a hacer es hacer una chispa a la salida de la manguera directo la llama va a volver y la resta llama la va a pagar la resta llama no es un dispositivo mecánico con mecanismos que tenga resort es una leva no es solamente un filtro un filtro sinterizado de acero inoxidable la resta llama es un dispositivo termodinámico cuando el fuego el fluido con fuego vuelve la resta llama lo que va a hacer lo va a pagar así que bueno yo lo que voy a hacer es producir un retroceso de llama más violenta siempre el fuego queda acá no pasa acá eso demuestra la efectividad de la resta llama es un dispositivo simple pero es necesario lo vital es que la resta llama esté siempre dentro del soplete y una resta llama redundante puede estar en la manguera gracias por el vídeo espero que haya sido divertido y educativo muy bien entonces esto es importante tomarlo en cuenta no con respecto a lo que son equipos de oxicorte tener la retroceso de llama de ocurrir no aunque estos eventos no son frecuentes de ocurrir pues las consecuencias son muy severas no medidas preventivas también con el oxicorte la manipulación de gases comprimidos las sustancias inflamables y explosivas se mantendrán una distancia mínima de cinco metros lugar de trabajo en caliente y del sistema oxicorte que se esté empleando no los cilindros sin uso vacíos deben ser con la válvula cerrada como se ven aquí tienen su protector los cilindros llenos deben estar separados de los vacíos y rotulados bien otra medida también con respecto a los cilindros de oxígeno cuando están llenos con respecto a ser acetileno cuando están llenos deben de tener una distancia mínima de separación de seis metros el almacenamiento no tenemos lo correcto no aquí tenemos un techo lo protege del sol acuérdense que la temperatura aumenta la presión interna de los de estos cilindros no deben tener una cadena para evitar que se puedan caer no su protector su casquete protector para la válvula y lo que aquí vemos lo incorrecto no está aquí en protección del sol aumenta la temperatura inclinados sin cadenas sin tapa este cilindro y sin protección contra el sol no lo cual es bastante incorrecto bien a ver vamos con alguno de ustedes a ver creo que en el chat escribió algo sí ya bien a ver algunos algunos de ustedes vamos con quienes están aquí los que están a ver antón antón sánchez buenas noches ingeniero buenas noches a ver antón por favor que podrías decirme si tú observas alguna condición insegura aquí en este almacenamiento de estos cilindros sí claro este todo están apilados de manera inadecuada bueno no porque 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 están expuestos al al sol y son los que vendría a ser como un problema también podría suceder cualquier cosa aparte también el piso está desnivelado cualquier movimiento no podría caerse y no está y veo que algunos creo que este no están bien sujetos a o están apilados y no mantienen la distancia ya muy bien muy bien excelente a ver césar prado césar prado escuchamos césar a ver ves alguna otra condición insegura ahí en este almacenamiento de cilindros césar algunos que están los cilindros están sin asegurar ajá sí también lo había comentado tu compañero que mencionó anteriormente aparte de ello debería tener como una reja de seguridad que no sea de fácil acceso ya y también lo que está la parte de aquí de acetileno por ejemplo con oxígeno pueden estar en la misma área no no deben estar separados muy bien también la rotulación muy bien muy bien muchas gracias césar a ver vamos con aquí lo siguiente a ver vamos con alguien más está cristian cárdenas a ver cristian cristian cárdenas edens escucho a ver cristian repita por favor la pregunta me fue la señal ah ya no si identificas en esta figura alguna condición insegura eh bueno voy a comenzar este los este tanques de de acetileno y oxígeno están amarrados con una cinta simplemente si muy bien que más eh los no los tubos que están en el suelo están tirados no están bien ordenados bueno hay un orden de limpieza allí ya muy bien muchas gracias cristian a ver edenson urtecho edenson urtecho buenas noches ingeniero buenas noches a ver sería lo que comentó mi compañero que es eh los tanques deberían mantenerse este almacenados por separado no pero en este caso están juntos y también el desorden que se presenta en el área de trabajo si bueno aparte de lo que señaló no que están amarrados o fijados con una cinta que no los va a soportar en caso de que se caiga ¿no? muy bien muchas gracias muy bien muy amable bien entonces eh tenemos el transporte de cilindros ¿no? las válvulas deben estar protegidas con casquete ligeramente inclinados evitarlos sujetados por la válvula no arrastrarlos rodarlos horizontalmente y se recomienda el uso siempre de carretillas ¿bien? eh cuando el levantamiento de cilindros se debe colocar también un pie delante del cilindro como se ve aquí baja el cilindro apoyándolo en el muslo levante el extremo hasta la altura deseada empuja el cilindro hacia adelante y de ser necesario aquí está de último que creo que lo primero que buscaría yo es ser necesario pida ayuda ¿no? muy bien también no utilizar recomendaciones para trabajos con oxicorte no utilizar electroimanes estrobo cadenas ni similares para levantarlos para subir a un nivel más alto utilizar una canastilla como la que se ve en la figura ¿no? bien manejo del equipo de seguridad para soldadura autógena es importante que conozcas cuál es el equipo y las medidas de seguridad en la práctica de soldadura autógena ya que con ellos puedes reducir el riesgo de sufrir algún accidente los riesgos y los factores de riesgo que se suscitan cuando se está soldando son explosión o incendio durante los procesos de encendido y apagado por utilizar incorrectamente el soplete un montaje incorrecto o estar en mal estado también se puede producir por retorno de la llama o por falta de orden y limpieza quemaduras por salpicaduras de metal incandescente y contactos con los objetos calientes que se están soldando proyecciones de partículas de piezas trabajadas hacia diversas partes del cuerpo exposición a humos y gases de soldadura generalmente por no contar con sistemas de extracción eficientes cuando realices esta práctica debes considerar dentro de tu herramienta el equipo de protección individual el cual disminuye la probabilidad de que tengas un accidente el equipo se compone de polainas y casaca de cuero diseñadas para proteger e impedir la penetración de chispas provenientes del proceso de soldadura zapatos de seguridad con casquillo de acero utilizados para cubrir los tobillos a fin de evitar el atrape de salpicaduras o si algún objeto pesado cae sobre tu pie estos puedan amortiguar el golpe careta de protección esta protege tus ojos cara cuello y debe estar provista de filtros de luz guantes de cuero de manga larga tipo mosquetero con costura interna para protegerte las manos y muñecas manguitos de cuero te protegen las extremidades superiores de roces y salpicaduras calientes mandil de cuero diseñado para preservar tu ropa y protegerte contra roces quemaduras y salpicaduras casco de seguridad cuando el trabajo así lo requiera protección respiratoria contra gases o humos metálicos esta mascarilla debes usarla siempre debajo de la máscara para soldar debe ser reemplazada al menos una vez a la semana es indispensable que portes la protección para los ojos ya que al soldar con oxiacetileno la llama creada durante el proceso de soldadura es una fuente muy poderosa de luz ultravioleta e infrarroja que es extremadamente perjudicial para tus ojos por ello nunca los debes exponer directamente a la luz de la flama usar gafas no solo te protege los ojos de la luz de la flama sino también del calor que se produce y de cualquier partícula metálica que pudiera salir volando utiliza los cascos o careta que generalmente son de color negro opaco o de un color oscuro para reducir cualquier reflejo de la brillante luz que es producida al soldar esta te protege los ojos y la cara al soldar de la peligrosa luz y las partículas de metal caliente que puedan saltar a falta de un casco puedes utilizar un escudo que ofrece la misma protección en este caso tendrás que sostener el escudo con tu mano tomándolo por el mango a diferencia del casco que te permite tener ambas manos libres también es importante que tu ropa de trabajo esté libre de cualquier rasgadura o abertura para evitar que alguna chispa o pedazo de metal caliente toque tu piel tu ropa además debe estar siempre seca libre de aceite y de grasa como puedes ver los artículos de cuero se utilizan en los equipos de protección individual dado que es un material resistente al fuego cuando utilices los gases contenidos en los cilindros de oxígeno y acetileno es necesario que tengas presentes las siguientes medidas de seguridad transporta los cilindros en diablos carretillas o montacargas los cilindros deben estar siempre verticales principalmente los de acetileno porque si se encuentran en posición horizontal pueden explotar detecta las fugas con jabonadura revisa el código de color del cilindro antes de usarlo evita que les caiga aceite o grasa a los cilindros no uses grasa en las conexiones cuando trabajes con el tanque de oxígeno las medidas de seguridad específicas que debes de tomar en cuenta son nunca permitas un exceso de oxígeno en la atmósfera no uses el oxígeno como sustituto del aire comprimido no dejes abierta la llave del oxígeno mientras realizas otra actividad no uses mangueras con fugas en lugares cerrados no uses oxígeno únicamente aire no apliques oxígeno sobre la ropa no conectes herramientas de aire al oxígeno mantén llamas chispas y calor lejos de los cilindros de oxígeno evita tocar la válvula del oxígeno cuando tengas grasa en la mano o en el guante ya que esto puede provocar que explote el tanque cuando trabajes con el tanque de acetileno las medidas de seguridad específicas que debes tener en cuenta son presión máxima recomendada de un kilogramo sobre centímetro cuadrado no uses material de cobre con el gas acetileno ya que se producen acetiluros los cuales explotan fácilmente cuando se secan trabaja con acetileno solo en espacios abiertos el 2% de acetileno en oxígeno es explosivo no permitas fugas de acetileno en espacios cerrados usa el olfato para detectar fugas el acetileno huele a ajo podemos resumir las medidas de seguridad en los siguientes puntos usa siempre gafas protectoras cuando trabajes con un soplete encendido utiliza guantes de un material resistente al calor como el cuero curtido al cromo para protegerte las manos no debes utilizar zapatos abiertos ni deportivos emplea calzado de seguridad con punteras de acero mantén la ropa libre de aceite o grasa no permitas que la ropa se sature con oxígeno utiliza ropa resistente al fuego delantal manguitos perneras y guantes usa las mangas largas las bolsas sueltas cerradas y las valencianas del pantalón desdobladas utiliza casco o caretas con el vidrio de filtro del grado correcto cuando uses careta de mano en lugar del casco aplica las mismas precauciones utiliza gafas protectoras cuando elimines con un cincel la escoria de una soldadura no lleves en el bolsillo cerillos ni encendedores de gas o de líquido no trabajes con equipo que sospeches está defectuoso informa de inmediato a tu supervisor cerciórate de que las personas cercanas estén protegidas contra los rayos de la luz antes de que empieces a soldar para probar si hay radiación de calor acerca la palma de tu mano a la pieza de metal pero sin tocarla no toques la pieza de metal con la mano desnuda aunque no produzca brillo por el calor como puedes ver tanto el equipo como las medidas de seguridad son muy importantes el no respetarlas o no portar el equipo de protección personal adecuado puede ser un factor importante de riesgo tanto para tu persona como para los que están alrededor de tu zona de trabajo bien bueno vamos ahora con lo que es una actividad que quizás sea un poco menos frecuente aunque también se utiliza mucho que es lo referente al arenado que puede ocurrir peligros que pueden ocurrir fuego explosiones proyección de aire abrasivo cuando el operario suelta la manguera o el gatillo las medidas preventivas de preparación de la instalación en obra evitar la presencia de elementos combustibles inflamables en la zona de granallado primaria pues el trabajo de arenado granallado produce chispas con riesgo de fuego o explosión utilizar un sistema TITMAN seguro que permite el control del equipo al interrumpir desde la boquilla la proyección de aire abrasivo cuando el operario suelta la manguera o el gatillo utilizar cables de seguridad que vinculen las mangueras unidas mediante coples que también son otros accidentes muy frecuentes que hay desprendimiento de mangueras y golpean violentamente a los trabajadores estos elementos permiten que ante la falla del acople las mangueras queden vinculadas evitando el efecto de látiz bien también medidas preventivas de uso de equipos de arenado despresurizar completamente el equipo realizar trabajos de mantenimiento en las tolvas de arenado que es donde se coloca la arena utilizar todos los elementos de protección necesarios cascos protectores visuales auditivos utilizar únicamente mangueras acoples y boquillas diseñadas y fabricadas especialmente para trabajos con abrasivos controlar que las mangueras no posean partes blandas ni interior o exterior excesivo controlar permanentemente las mangueras las fallas más comunes suelen producirse en la parte exterior de curvas cerradas o en marcas producidas por el aplastamiento por paso de vehículos o equipo bien vamos ahora con principales riesgos asociados con la operación de herramientas eléctricas la operación de herramientas eléctricas pues también es un trabajo caliente entonces con lo que son las medidas preventivas bien nunca utilizar material de equipos improvisados con adaptaciones no aprobadas formalmente sobre todo con los equipos eléctricos las conexiones eléctricas todo accidente independientemente de su gravedad debe ser comunicado para actividades que involucren riesgos críticos de seguridad es obligatorio que todos los trabajadores cuenten con autorización formal ante cualquier actividad debe hacerse una evaluación previa y formal de los riesgos a través de herramientas de gestión como pueden ser el IPER-C el PEDS o los permisos escritos de trabajo de alto riesgo herramientas por ejemplo rotomartillo la sierra eléctrica rotomartillo de este tealadro amoladora que pueden ser algunas de las herramientas eléctricas a utilizar peligros que hay por ejemplo en el esmerilado descargas eléctricas proyección de partículas candentes escapa rotura del disco quemaduras y cortes en la mano aspiración de polvo y humus metálico medidas preventivas aplicar siempre el checklist toda herramienta antes de ser usada revise las conexiones de la tierra y el buen estado de los cables usar gafas pantalla facial y guantes use el respirador adecuado utilizar el disco adecuado también se debe crear un disco con una revolución mayor a la establecida en el esmeril y mantenga un control adecuado para disminuir vibraciones entonces si utilizamos un disco con una revoluciones por minuto menor a la que tiene el esmeril pues se puede romper el disco y obviamente pues a causar un accidente también el 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 torque de ajuste no debe excederse al recomendado deje enfriar la escoria soldadura antes de manipular bien algunas otras medidas preventivas en lo que es esmerilado procure siempre revisar el estado de los cables haga siempre revisiones periódicas del equipo eviten lo posible que su mano haga soporte de soporte manipulando material de trabajo utilice la guarda protectora si el equipo se encuentra dañado cables enchufes no lo utilice si lo hace estará respondiendo al riesgo de contacto eléctrico procure siempre utilizar esmeril con ambas manos le proporcionará mayor control y mantenga siempre una postura cómoda y estable y bien entonces hay amuladoras con freno automático estas deberán comprarse con alguna necesidad específica de lo cual su profesor autorizará bien a ver cómo estamos tiempo bueno vamos a seguir este video bueno bueno vamos a trabajar participan siempre salientes sin la producción adecuada la producción adecuada Bueno, muy bien pequeños viendo vamos con los principales controles para prevención de incendios durante los trabajos en caliente bien, entonces equipos de protección personal lo que son casco, lentes de seguridad careta de soldar, respirador de media cara con filtros para humos metálicos ropa de trabajo, zapatos de cuero con punta de cero gorra de soldador, tapones auditivos lo que es el uniforme, casaca o mandil de soldador, cuero cromo guantes de caña larga cuero cromo y escarpines de cuero cromo, bien para toda actividad de trabajo en caliente que se ejecuten áreas de trabajo obligatorias de realización de un análisis de riesgo en IPER-C, ATS y un permiso escrito de trabajo de alto riesgo verificar siempre la necesidad de aislar las energías, bloqueo eléctrico, energía potenciada, térmica hidráulica antes de la ejecución de la actividad también lo que puede estar involucrado un control de energías bien entonces responsable de la utilización los colaboradores darán inspecciones del área donde se realizará el trabajo y además pues la inspección de pre-uso tanto equipos de oxicorte, máquinas de soldar herramientas eléctricas al inicio de la jornada e informarán de desvíos encontrados para su levantamiento usará su identificación, el lugar visible como operador habilitado bien, luego viene el responsable del control, mantenimiento e inspección los equipos utilizados para trabajo en caliente cañas de oxicorte, cilindros de gases válvulas, mangueras, tenazas para soldar máquinas de soldar eléctrica generadores de corriente deben tener un plan de mantenimiento e inspección periódica todos los equipos deberán tener TAC de identificación y estar publicados en una lista en los almacenes y o talleres de mantenimiento y bien vamos a ir con el quiz número uno ¿no? estamos ya bueno, si nos da tiempo vamos a ver a ver, vamos a dejar de compartir un ratito gracias a todos Muy bien, estoy colocando en el chat, ¿no? Entonces, el link, por favor, me dicen todos si se pueden, si están conmigo. Espero que todos participen, ¿no? Por favor. Bien. Muy bien. Fernando Humbert se unió. Muy bien. Muy bien, ¿nadie más se va a unir a lo que es el Cui? Bien, entonces, empecemos, ¿no? Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿bien? No se puede, ¿cuál es el problema, Paul? ¿Paul? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿No? Si no lo pueden activar directamente en el chat, pueden copiarlo en Google, ¿ah? Y de ahí seguramente lo van a poder... No, tienen que... César, ¿cómo lo colocaste en... colócalo en Google? ¿Cómo kan? ¿Cómo se llama? ¿Cómo ¿qué pasa? ¿Cómo se llama la versión de... ¿Sí? 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 Muy bien, vamos con la primera pregunta. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Gracias por ver el video. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. 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 ¿Cuáles son riesgos de peligros de trabajos en caliente, incendio, radiación, electrocución, todas las anteriores? Es correcta, todas las anteriores. Una precisión del 100% en esta pregunta. Y finalmente, son tipos de trabajos en caliente, soldadura en general, trabajos en andamio, supervisión de espacios confinados y ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es soldadura en general. La contestaron 100%. Entonces, todos fueron por esta opción. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí fue lo del quiz. Entonces, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Bien. Bien. Fíjense. Esto es un ejemplo de una minera, ¿no? Pero para un permiso de trabajo en caliente, ¿no? Lo que debe considerarse, ¿no? Pues debe haber una breve descripción, ¿no? Ahora, la fecha, hora, hora final, ¿no? Es importante tener estos para los permisos de trabajo en caliente, ¿no? Como un ejemplo, esto no significa que todos los checklists deban ser así. Pero es importante la información que se va a llenar, ¿no? El personal que va a realizar ha sido capacitado en trabajo en caliente. Si se realizó un, bueno, el IPER-C o un ATS, ¿no? Se encuentra debidamente firmado por los responsables. También debe haber un procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Para poder hacer la actividad. Si los trabajadores también lo conocen, el PEDS para realizar el trabajo. Si se llenaron formatos de inspección de preuso de herramientas y equipos a utilizar, ¿no? Cada equipo que hemos visto, máquinas a soldar, lo que respete a, por ejemplo, taladros, amoladoras. Todo eso debe tener una inspección de preuso, ¿no? El área, la evaluación después del área de trabajo. Se dice, el área se encuentra libre de material inflamable y combustible en un radio de 20 metros. Se verificó si es necesario realizar evaluaciones de gases inflamables, ¿no? Después de lo que vimos en el video. Se necesita utilizar mantas inífugas para proteger equipos o objetos. Se requiere colocar mantas inífugas para proteger los pisos inferiores. Se cuenta con observador de fuego antes del inicio del trabajo o vigía. Se cuenta con este entorno operativo a un radio menor a 5 metros. Se cuenta con biombos como barrera de proyección de chispas. Se han tomado precauciones para proteger fajas o equipos que tengan partes de caucho plástico. Se evaluó la dirección del viento, ¿no? Se encuentra el área correctamente limitada y cuenta con señales de advertencia. Existe la información de los responsables de trabajo para las comunicaciones. Se evaluó las condiciones climáticas evitando trabajar, sobre todo bajo lluvia, nevada, ¿no? Se hará monitoreo periódico del área hasta por una hora después de haber concluido el trabajo. Y el vigía conoce alarma de contraincendio más cercana. Tiene comunicación para casos de emergencia, ¿bien? Finalmente, la parte de descripción y evaluación de herramientas, ¿no? La herramienta que se presenta en la cinta de inspección mensual. Es un código que tiene interno la empresa para verificar la inspección por meses, cambiar los colores. Los equipos eléctricos están conectados a tierra. Es una medida importante en todo equipo eléctrico. Los cables eléctricos están en perfecto estado sin representar cortes, uniones o salvadura. Los cables eléctricos están libres de contacto con superficies húmedas. Los esmeriles cuentan con su grado de protección. Las botellas de gases comprimidos se encuentran bien instaladas y sujetadas verticalmente. Las mangueras flexibles se encuentran en buen estado, no presentan cortes o acoples. Las botellas de gases cuentan con la prueba hidrostática vigente del fabricante, ¿no? Bueno, aquí se marca los de protección personal que se utilizan. Y lo que son las herramientas, equipos que se utilicen, procesamiento estándar, el personal participante de la tarea de observaciones y el nombre del supervisor responsable del trabajo y el ingeniero visto del ingeniero de seguridad, ¿no? Bien. ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Seguro? Sí, está todo claro. Todo claro. Bien. Hay una actividad aquí, ¿no? Que bueno, vamos a ver parte de lo que es ya lo que es respuesta a emergencia, ¿no? Un poquito la parte de incendio. La vamos a poder ver, pero sin embargo, vamos a ver, quería un poco más que ustedes me dijera, ¿no? A ver, vamos a unas actividades y luego comentar esto, ¿no? Bueno, aquí está lo que no lo vamos a ahondar mucho. Después vamos a tener una dinámica después de esta... Voy a mostrar esta última parte que tiene que ver con lo que es la parte de seguridad, respuesta a emergencia, ¿no? Siempre digo lo que refiere al plan de emergencia, ¿no? Los efectos e incendios, ¿no? Siempre para lo que es el triángulo, es el oxígeno, el calor y lo que es el combustible, ¿no? Los tipos de fuego, que habíamos visto algo ya, los tipos son el triángulo equilátero. La A es producido por la combustión material inflamable, tales como madera, papel, tela, caucho. La B es producido por la combustión de sustancias líquidas inflamables, tales como petróleo y sus derivados, aceites, alquitranes, pinturas gases inflamables, entre otros. Y la C es producido por la combustión de equipos y la presencia de circuitos eléctricos energizados, ¿no? Ejemplos son electrodomésticos, interruptores, cajas fusibles, herramientas electrónicas. También tenemos lo que es los tipos, los incendios producidos por combustión de ciertos metales, combustibles, tales como el magnesio, el titanio, potasio, sodio. Estos metales encienden a ciertas temperaturas y liberan suficientemente oxígeno para mantener la combustión, ¿no? No sé si ustedes han manejado alguna vez el magnesio, ¿no? Se utiliza incluso para hacer chispas y hacer fogatas. Es excelente la piedra, ¿no? Esos son metales que son combustibles, ¿no? Y cada que son los fuegos de combustibles de cocina, aceites y grasas, animales y vegetales. Bueno, entonces, el incendio, cuando se presenta uno o varios materiales sólidos, gaseosos, combustibles inflamables, son consumidos por el fuego en forma incontrolada, ¿no? Generando riesgo de pérdidas de vidas humanas, bienes y valores, compañía, la comunidad o el ambiente. Bueno, esto ya los clases de fuego no los vamos a volver a ver. La propagación de un incendio puede hacerse a través de radiación, ¿no? El desplazamiento de onda de calor, tal como nos llega desde el sol, por ejemplo. La convección, por ejemplo, cuando el aire, el gas y el aire caliente se vuelven más ligero, esto hace que ascienda. Y la parte de conducción, el avance del calor a través de un material de un extremo a otro, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando colocamos una olla en una cocina, eso calienta por conducción. Y la convección es, por ejemplo, cuando tenemos algún fluido, por ejemplo, el agua, cuando ustedes la ponen a hervir, ¿no? Que comienza a salir esa burbuja porque la parte más fría, que comienza a ser la parte que está en la superficie, se va hacia el fondo por ser más pesada. Y la que está en contacto con la llama, que es más caliente, diende a la superficie. Eso hace un proceso cíclico. También ocurre con gases y vapores, sobre todo en incendios, en edificios o construcciones. Es el método de propagación. Entonces, la idea de esto, del triángulo, del traedro del fuego, ¿no? Es justamente identificar cada uno de sus elementos para que de esa manera podamos combatir el incendio, ¿no? En lo que es el combustible, cuando eliminamos el combustible, por reducción o eliminación, ¿no? Si es fluido, cerramos una válvula y ya no hay más combustible o la reducción, ¿no? En el caso de que podamos retirar o quitar lo que es el combustible, ¿no? También está lo que es la sofocación, que es el ahogamiento para evitar, digamos, lo que es, ¿no? La grandes cantidades de oxígeno, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, aquí... Gracias. 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 Por unos segundos. Disculpen, ¿no? Quería, disculpen. También es la parte de sofocación, como les había dicho, que es la parte de eliminar de lo que es el oxígeno, ¿no? En este caso, eliminar contacto con el oxígeno. Para esto también hay otros productos, por ejemplo, lo que hace el dióxido de carbono, ¿no? También hace romper el contacto con el oxígeno, lo que utilizan las espumas para combatir incendios de hidrocarburos, ¿no? Bien, tenemos también entonces lo que es el enfriamiento, el método para enfriamiento más exitoso es el agua, ¿no? Es básicamente el único eficaz, digamos, para lo que es enfriamiento, ¿no? El agua o su mezcla con aditivos, como prácticamente es el único agente capaz de enfriar notablemente los fuegos, ¿no? A veces también se utiliza el agua con espuma, ¿no? Bien, y la inhibición, ¿no? De las reacciones de combustión progresan a nivel atómico por un mecanismo de radicales libres, ¿no? Si los radicales libres formados son neutralizados antes de su reunificación de los productos de combustión, la reacción se detiene. Generalmente lo utilizamos lo que es el polvo químico seco, ¿no? Para evitar este efecto. Bien, el uso de extintores, pues, las recomendaciones de colgar el extintor tomándolo por la manija y dejarlo sobre el suelo en posición vertical para su infección, ¿no? Retire el arco de seguridad, ¿no? Y rompiendo el precinto y tome la manguera para combatir el incendio, ¿no? Colóquese a una distancia de tres metros aproximadamente en dirección del viento y apunte la boquilla hacia la base del puente, ¿no? Dirige el chorro con movimiento de barrido horizontal o en zigzag, ¿no? Como ustedes lo quieran llamar. Y bueno, la parte de la explosión es la liberación simultánea y repentina energía que produce una onda expansiva capaz de causar daño, ¿bien? Bien, aquí vamos a ir con una actividad pequeña, ¿no? Antes de terminar, ¿bien? Entonces, por favor, permítanme un momento. Bien. Mira, le voy a colocar, ¿no? Bien. Bien. Bien, a ver, me dicen, por favor, si se... Muy bien. ¿Se ve? ¿Se ve, no? Muy bien, a ver. Vamos a ir con... Muy bien, muchas gracias. Adiós, creo que da un Edenson Urtecho, ¿no? El último creo que participó. Vamos con, a ver, quién es más... A ver, Fernando Humbert, ¿no? Fernando Humbert. Sí. Ya. Ya, ¿me digo las cosas que están mal en esa foto? Sí, por favor, a ver. Ah, bueno, aparte lo que es más evidente es acerca del manómetro que está destruido. En la izquierda, en el medidor del lado derecho, no, es casi invisible, indivisible el tema de la... Digo, está bien borroso el tema de la aguja, todo el tema. Parece que está mal cuidado el tema de las mangueras, conexión, las abrazaderas. En el tema de la llave puede que esté oxidada, en mal estado. Sí, tiene presencia ahí de cemento. Exacto, tiene presencia de otros materiales que no son propios para el tema de la llave, prácticamente, y el sistema que debe haber ahí. Sí, aparte de que los medidores están ya inservibles uno y el otro se tiene que dar un mantenimiento correctivo, urgente. Claro. Muy bien, y ahí, bueno, hay problemas para poder regular el fluido, ¿no? Exacto. Muy bien. Vamos a ver con la siguiente, ¿no? A ver, la siguiente. A ver, la señorita Ingrid. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se necesita Ingrid? ¿Me escucha, no? A ver, vamos a ver quién más está. Era Ingrid Acevedo, ¿no? ¿Kelly Bermeo? ¿Kelly Bermeo? Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Cómo está, señorita Kelly? A ver, señorita Kelly, de lo que hemos visto hasta ahorita, que usted ve ser una condición insegura aquí. A ver, coméntenme todo, por favor. Bueno, igual manera los, este... No, es una obra de construcción, ¿no? Que la pude, hace algún tiempo, estaba haciendo una auditoría. A ver. Ya. No están, este, bien en un lugar, este... Son, este, disculpe, son... Son, dos cilindros de oxígeno y uno de propano. Ok. El almacenamiento no es el adecuado, deberían estar, este, por separado, cilindros de oxígeno aparte y el propano aparte. Ya. Debería estar, este, señalizado. Muy bien. De igual manera debe de tener una señalética de, de que al menos, este, se pueda, pueda, este, una señalización, ¿no? Donde diga que es propano o... Claro, y también tener su rombo en FPA, en fin, ¿no? Ah, exacto. Ya, muy bien. Y las... Y, bueno, el cilindro no está en buenas condiciones, ¿no? No está en buenas condiciones. Puede que esté con corrosión el cilindro, ¿no? De propano. Ya, y la cuerda, ¿está bien para sujetarla a la cuerda? No, 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 no está bien. Ya, muy bien. Debe ser cadena, algo que soporte, que no se caiga en los cilindros, ¿no? Los cilindros, sí. Muy bien. Hay otro punto, señorita Kelly, con respecto a las válvulas. A las válvulas. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? A ver. Me parece que le falten la nota. Esto aquí, esta rosca, ¿en esta rosca qué va? Eh, a ver, no puedo ver. En estas roscas van lo que son los casquetes de protección, que es para proteger la válvula. Cuando la van a estar usando, deben colocarle su casquete o su tapa, ¿no? Para poder protegerla. ¿Bien? Sí. Muy bien, muchas gracias, señorita Kelly, ¿ah? Muy amable. A ver, vamos con, ¿quién más? La señorita Ingrid, ¿está? ¿No? A ver, Paul, Paul Antunes. ¿Paul Antunes? Sí, profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? A ver, Paul. Sí. Vamos a la siguiente. A ver. Aquí tenemos una máquina de soldar. ¿Todo bien? Veo los cables nomás. Veo los cables. A ver cómo están los cables. Vamos a ver una ayuda. Bueno, los cables están en malas condiciones, están parchados, están improvisados nada más, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, no están muy bien, podríamos decir, apilados, ¿no? En una base que los pueda proteger, ¿no? De cualquier daño al cable, ¿no? Muy bien. Aquí están los empalmes, ¿no? Que no deberían tener. Y también tiene otros daños por aquí. Así es, así es. Muy bien, muchas gracias. Tiene bastantes daños. Cable de soldadura. Muy bien. A ver, vamos con otro de los participantes. La señorita Rosario Hernández. A ver. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, señorita? A ver. Vamos con la siguiente, ¿no? No. No. No, no. No. Sé aquí si puede observar algo, señorita. A ver. Los balones se ven corroídos, en mal estado, el piso se ve desnivelado, las conexiones, el manómetro se ve en mal estado, se ven las cadenas ahí, o sea, no es la manera correcta de afilarlos, ordenarlos. Las cadenas están aquí, ¿no? La cadena está clásicamente arriba del doxilín. Muy bien, muy bien, y hay mucha corrosión, ¿no? Están, pues, también los manómetros. Los rotulados, tampoco no se sabe qué hay ahí. No hay poca identificación. Muy bien, muy bien, muchas gracias, señorita Rosario. Bueno, con alguien más, a ver, alguien estaba comentando. Tiene algunos problemas de audio, dice la señorita. Bueno, señorita Inglis, si gusta, puede, este, escribirlo, ¿no? También, es válido. Y la señorita Jacqueline Flores, a ver. ¿Señorita Jacqueline? A ver, señorita Jacqueline, coméntenme, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, señorita Inglis. Aquí está en un almacén, tenemos los cilindros. Coméntenme, está bien almacenado. Coméntenme usted, por favor. No, es el desorden, en este caso, el desorden que se tiene ahí. No tiene ubicado bien los materiales. Ya. Y las, en este caso, las válvulas de oxígeno no están en un área adecuada, no están aseguradas. No están aseguradas, muy bien. No están aseguradas, deben tener siempre una cadena y debe haber un aviso, ¿no? Que diga que son cilindros de oxígeno y si están llenos, están vacíos, no se sabe, ¿no? En este caso, están llenos, están vacíos, ¿cómo sería? Muy bien. A ver, vamos con... A ver si usted misma la... En este caso también, señorita Jacqueline, también tenemos otro cilindro de oxígeno, ¿no? Sí, ya está en mal estado el cilindro. También presenta la corrupción. Muy bien. Muy bien. A ver, creo que había otras más. El cilindro, bueno, aquí tenemos otra más, ¿no? Que la parte de la cadena y también bastante corrosión, ¿no? Y esta creo que ya la habíamos visto. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta adicional, algo más con respecto a la capacitación. Déjenme ver, a ver si puedo... No sé si tienen alguna... A ver, alguna pregunta, ¿no? Este, profesor, eso es sobre los colores de los balones. O sea, los balones tienen algún estándar, alguna normativa por el cual el color del balón distingue con los productos que contienen. ¿Están aquí? Sí. Voy a mostrar, voy a traer una figura para esto. Ya la voy a mostrar. A ver. Permítame un... No sé... ¿Se ve? Sí, ahora sí. Bien, aquí están, ¿ves? Este es el código de colores, está en la norma técnica peruana NTP 399-013. Y aquí aparecen lo que son los, el cilindro de acetileno, color rojo, hidrógeno, pues de color beige, el óxido nitroso, color azul, nitrógeno, color amarillo, largón de color marrón, el gas licuado, que es el que vimos, el cilindro de propano, tienen este color, ¿no? Lo que es el oxígeno de color verde y el helio de un color marrón un poco más claro. Este es el código de colores, lo puede buscar en la norma técnica peruana 399.013. ¿Sí? Ok, gracias profesor. De nada. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, bueno, yo les agradezco mucho su atención por la noche de hoy. Bueno, háblame una pregunta, perdón. Sí, ingeniero, disculpe. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar para una empresa en la que, en la que literalmente tenían un balón de hidrógeno y, bueno, este balón, este, el hidrógeno, pues se transportaba a través de una tubería de cobre. Y era para una vitrina, bueno, no sé exactamente, me parece que era una vitrina. Y entonces, para comprobar si había alguna fuga del, en este caso del gas, este, lo comprobaban a través de un, este, a través de un encendedor. Y, bueno, no, no era la forma correcta, pero, si no se tiene, este, las herramientas o, o la, los materiales adecuados, ¿cómo se procedería en ese caso? Generalmente, y es lo que hacen incluso las compañías de gas, ¿no? Tienen, lo que hacen es la prueba con jabón, con jabón bastante, con bastante espuma, ¿no? Y con eso tú puedes probar si hay fugas de gas en las tuberías, que es normalmente lo que hacen las personas que instalan gas y todo esto, las pruebas con, con jabón líquido. Que tengan bastante espuma y con eso si se forman burbujas en el sitio es que hay, evidentemente hay una fuga de gas. Es lo que normalmente se hace, ¿eh? En esto, en tuberías presurizadas. O sea, lavar la parte de las llaves. Exacto. Si hay fuga va a generar burbuja. Es lo que hacen, nuevamente, instalaciones, lo que hacen instalaciones, por ejemplo, como Cálida o con empresas que venden gas. La presión lo va a, va a generar burbuja de gas. Burbuja, si hay, si hay fuga, ¿no? Si no hay, ya no, no, no va a generar burbuja de gas. Es lo que es normalmente como lo que se hace. No, no hace esa práctica del fuego, que es lo mismo que se vio en el video, ¿no? El que hace con el soplete para ver que no haya presencia de gas. Y eso lo hacen muchos soldadores. No todos, por supuesto, pero hay algunos que todavía tienen esa práctica. Es lo que tú dices, es más o menos lo mismo, ¿no? Con otra, con otros equipos, pues. Pero al final, el principio es el mismo, ¿no? Buscar con fuego, pues si hay alguna fuga. Eso es, es inseguro, obviamente. ¿Está bien? Sí, así es inseguro, porque justamente después de ver los primeros videos, pues no, o sea, una mala práctica a través de, de este, de un cendedor o. En este caso era un soplete. Sí, no, y lamentablemente lo que te digo, y hay algunos soldadores que hacen todavía esa práctica. Algunos le llaman, tienen un nombre que le dicen el diablito, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces queman, si hay remiantes, queman, ¿no? Pero suponete que haya mucha concentración de gas, puede haber una explosión. Por eso el señor le dice ahí, no es una práctica segura. No es una práctica segura. Para ver fuga de gas con jabón, un buen, con jabón espumoso, lo vas a detectar. Sí o sí. Sí, este, jabón normal, ¿no? De lavarropa, supongo, ¿no? No, o, generalmente, mejor este, el que es lavaplato líquido, ¿no? Y ese, pues, se hace bastante escuro. Ah, ok, bueno. Gracias, general. Muy bien, bueno, no sé si había otra pregunta ya por la hora, ¿no? José, no sé, tú dices, entonces, si no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos, gracias por su participación y su colaboración. Bien.